Buenas tardes, con gusto les saluda Cecilia Hernández Cromo y damos inicio a su noticiero Telemundo, Oklahoma. Autoridades investigan la causa de la muerte de un joven originario de Guatemala que sin dejar rastro desapareció. Eva Morales habló con un familiar y nos cuenta lo sucedido. Cecilia, en estos momentos la familia se encuentra devastada con la trágica noticia y piden a la comunidad ayuda para poder enviar el cuerpo de Kelvin a su país natal. En tan solo 10 días, autoridades encontraron tres cuerpos cerca del lago Oberholzer, quienes dos de ellos han sido identificados por el médico forense. Primero no lo podía creer y quería que eso no fuera cierto, pero apenas ayer fui a la morgue y pues nada, igual me dieron la mala noticia que sí sé. Recibir la noticia no fue fácil para Pérez. Es muy difícil, créanme que es muy difícil para mí en estos momentos, trato de hacer fuerte, aunque me vean así. Aunque Kelvin no vivía en la misma casa que Jacobo, él lo describió ante nuestras cámaras como un joven alegre, con sueños y canas de sobrevivir y dice que siempre lo van a recordar. Que lo siento mucho, tal vez no estuve mucho tiempo con él, pero que siempre lo voy a querer, siempre lo quise. Con tanto tiempo desaparecido, los familiares de Kelvin tienen el presentimiento que fue asesinado. Por las circunstancias en lo que pasó, creo que sí, porque supuestamente estaba desaparecido hace más de un mes y medio y apenas lo encontraron hace ocho días. No creo que esté todo el tiempo ahí donde lo encontraron. Con un rostro angustiado, Pérez quiere enviar el cuerpo de Kelvin para dar sepultura. Con lo que ustedes tengan, lo que puedan ayudarnos, sería de muchos beneficios para nosotros. Con lo que les nazca y pues se les agradecería mucho con lo que puedan ayudar. Los servicios fúnebres de Kelvin son alrededor de 10 mil dólares. Si usted desea cooperar, puede marcar el número que aparece en pantalla. Reportando para Telemundo, Oklahoma, Eva Morales. Muchas gracias, Eva. Esperemos que algunas personas se reúnan y ayuden a esa familia. Y nuestro más sentido para esta familia, además de que queremos informarles que el médico forense identificó el segundo cuerpo como Jordan Vladimir Cha González, de 19 años. Es una historia en desarrollo, así que mañana le vamos a tener más información y la reacción de la familia de Jordan. Y el departamento de policía de Muscogee encontró a dos mujeres apuñaladas y una siendo atacada dentro de un hogar. Las víctimas fueron rescatadas de la casa, mientras el sospechoso rechazaba las órdenes de dejar caer el cuchillo. Los oficiales usaron un arma de aturdimiento y bolsas de frijol, pero eso no lo detuvo. Y cuando se acercó a los oficiales para intentar atacarlos, ellos le dispararon varias veces. Una mujer le dijo a las autoridades que un familiar lejano entró a su casa con una pistola de mano, diciéndole que necesitaba su vehículo porque la policía lo estaba buscando. Este sujeto, quien logró huir con el coche, fue identificado como Ángel Martínez, de 25 años de edad. La policía vio la camioneta, que fue descrita como un vehículo robado a mano armada e inició una persecución de alta velocidad que duró 30 minutos. Autoridades utilizaron una trampa de tráfico para detener al sospechoso cerca de la calle sureste y la avenida Central. Martínez fue arrestado con cargos de intento agravado de eludir a un oficial y robo con un arma de fuego. Cuando el sospechoso fue detenido, se negó a salir del vehículo. Las ventanas estaban oscuras tintas, cual no permitió a los oficiales ver por dentro, así que tuvieron que romper una ventana para ver adentro y lanzar gas para obligar que saliera el sujeto. Una madre de 18 años de edad se encuentra tras las rejas después de que su bebé de nueve meses salió positivo en un examen de opioides. Un empleado del hospital llamó a las autoridades diciendo que la niña casi se había muerto. Según el reporte policíaco, la víctima fue llevada al hospital porque se había tragado un pedazo de dulce y se estaba ahogando, pero nunca encontraron nada que estuviera bloqueando las vías respiratorias de la víctima. La bebé también tenía piojos, sarna y picaduras de chinches. María Vázquez fue arrestada con cargos de drogas y negligencia infantil. Los investigadores están determinando cómo la niña tiene opioides dentro de su sistema, cual casi le costó una sobredosis. Después de una investigación encubierta, el Departamento de Policía de Tulsa arrestó a Rogelio Granados de 52 años. Al revisar la casa de Granados, encontraron más de mil imágenes y videos que contenían pornografía infantil. Autoridades dijeron que Granados distribuyó pornografía infantil entre julio y diciembre del año 2018, el sospechoso fue arrestado con cuatro cargos de distribución y posesión de pornografía infantil.